mi ley a salvar a argentino editorial los irreverentes con el lema hacia la libertad carajo el candidato independiente javier mi ley logró conquistar el corazón de millones de argentinos que estaban secuestrados por el régimen corrupto kirchnerista entronizado en el poder durante 20 años y que con un breve paréntesis del fallido gobierno de macri destrozó lo que quedaba de la economía y de la libertad democrática en el que hace un siglo era considerado el segundo país más poderoso del planeta el sistema político argentino prevé que quien obtenga el 45 por ciento de los votos en la primera vuelta es proclamado presidente igual quien logre el 40 por ciento con 10 puntos de ventaja sobre el segundo como esas cifras no fueron posibles deberá celebrarse una segunda ronda balotaje en cuatro semanas esto es el 19 de noviembre próximo mi ley fue un outsider su formación como economista liberal de la escuela de bonhacker y bon misses lo consolidó como un analista cuyos conceptos eran imprescindibles en los distintos programas de televisión y radio de su país hace dos años resolvió pasar a la acción política presentándose como candidato a la cámara de diputados de argentina por el partido libertario obtuvo una votación significativa y su protagonismo en la vía política nacional creció como espuma la voz de mi ley fue la que más se oyó cuando enfrentar las medidas suicidas adoptadas por el gobierno kirchnerista de alberto fernández era evidente que correría por la presidencia no la tenía fácil se estaba enfrentando a una mafia peronista aferrada al poder durante décadas con clientelas políticas debidamente aceptadas con dinero público con respaldos irrestrictos de las poderosas centrales sindicales con muchos medios de comunicación al servicio de la banda liderada por la condenada cristina fernández y sin mayor financiación hay 18 millones de argentinos que reciben subsidios en monumentos pensiones o como se les dice en ese país paguitas y ese río de dinero se sintió en la primera vuelta donde el candidato oficialista se alzó con el 36,6 por ciento en los votos contra el 29,98 por ciento de mi ley masa quedó en primer lugar pero ese resultado no significa que será el próximo presidente de su país de hecho resultados preocupantes para el kirchnerismo que hace cuatro años con alberto fernández ganó en la primera vuelta hay una reducción de 3,3 millones de votos cifra que deberá remontar en estas cuatro semanas que faltan para la realización de la segunda vuelta y ley tampoco la tiene fácil deberá conquistar a la gran mayoría de los 6,2 millones de ciudadanos que votó por patricia burtich a quien el maltrato e insultó sistemáticamente durante la campaña electoral por eso en su discurso posterior a la revelación de los resultados electorales hizo un llamado a la unidad invitando a pasar la página ya dejar atrás las diferencias y a restañar las heridas lo cierto es que el resultado de esta primera ronda de votaciones no deja de ser estrambótico masa como ministro de economía de fernández es el responsable directo en la inflación del 140 por ciento que asfixia al pueblo argentino en este cuatrinio la evaluación del peso ha sido dramática cuando alberto fernández se posesionó el dólar costaba 57 pesos hoy está por encima de los 1.200 pesos y subiendo argentina tiene que recuperar la libertad empezando por la economía y javier mi ley promete hacerlo si gana la segunda vuelta tiene el mandato popular de erradicar el virus maligno del peronismo si logra su cometido en la nación suramericana resucitará pero si no lo hace en cuatro años volverá al kirchnerismo corrupto para hacerse con el poder otros 20 años